Cuando la tarde del anguide se renace en la sombra De mi quieto los cafetales vuelven a sentir Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde del anguide se renace en la sombra De mi quieto los cafetales vuelven a sentir Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Que ve el zambó Manuel en su amargura Pasa el resto de la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Que ve el zambó Manuel en su amargura Pasa el resto de la noche moliendo café Muele, muele café Maya mora linda, mora linda Que yo te llamo para que me dé Un buchito, un buchito, un buchito De tu sabroso café El zambó Manuel, el zambó Manuel Lleva, lleva tristeza y amargura El terreno le dio de su café Muele, muele, muele Muele, muele Macolina, mangua, compadre Mira que vengo de la molienda Jugando un buchito de tu café Dame, dame un traguito de café Muele, 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 muele Muele, 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 muele Muele, muele el café Maya mora linda, muele el café Dímelo Muele, 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 muele ¡Gracias!